Vas, mi vida, perdiendo el suelo Te vas sin despedida, te vas hiriendo el cielo Te di mi vida, que amaba tanto Dragones en el viento, que rompieron nuestro encanto No podía, y no leía Las líneas tan heridas, tatuadas en tu alma Llegas fugas a la eternidad Draco, parece un draco, tus recuerdos quedaron salpicando fuego Draco, parece un draco, va salpicando, el fuego va a ir en el cielo Draco, parece un draco, tus recuerdos quedaron salpicando fuego Draco, parece un draco, viviendo la eternidad Veneno y penas, fluyen por tus venas Ficticio paraíso, y yo sin darme cuenta Dolor por dentro, dragones en el viento Clavaron sus colmillos, la adicción y sufrimiento Te vas fugas a la eternidad Draco, parece un draco, tus recuerdos quedaron salpicando fuego Draco, parece un draco, el fuego va a ir en el cielo Draco, parece un draco, tus recuerdos quedaron salpicando fuego Draco, parece un draco, viviendo la eternidad Draco, parece un draco, tus recuerdos quedaron salpicando fuego Draco, parece un draco, tus recuerdos quedaron salpicando fuego Draco, te vas fugas a la eternidad Draco, parece un draco, la adicción clave a sus colmillos en el cuello Draco, parece un draco, vas salpicando el fuego va a ir en el cielo Draco, parece un draco, tus recuerdos quedaron salpicando fuego Draco, parece un draco, tus recuerdos quedaron salpicando fuego Draco, parece un draco, tus recuerdos quedaron salpicando fuego ¡Suscríbete al canal!